Pedirle perdón a la gente, aceptar la autocrítica y a partir del lunes empezar a trabajar para dar vuelta a la página. ¿Fue inteligente Colón o tal vez no supieron aplicar lo que venían haciendo? Y creo que hay un poco de las dos, creo que en ningún momento del partido pudimos imponer nuestro juego, seguramente el rival tendrá mucho que ver, nos sentimos incómodos y no pudimos quizás tomar partido y bueno, es nada, creo que se vio. Y dolido más que nada por el partido, por el rival y eso, como dije anteriormente, creo que jugamos el peor partido del campeonato, justo hoy contra el clásico rival, así que bueno, aceptar la autocrítica, estuvimos en un nivel muy bajo, así que a partir del lunes trabajaremos para levantarlo. ¿Le dijo algo Juan Pia en el vestuario o Nereo quizás como capitán? No, no, porque somos autocríticos y somos conscientes de que no hicimos un buen partido a nivel grupal, individual e inclusivo personal, así que como dije, a partir del lunes dar vuelta a la página lo más rápido posible. ¿Es justo el resultado entonces? No sé si justo, sabíamos que la única forma que podían lastimarnos era de pelota parada y lo aprovecharon con dos goles de esa manera, así que seguramente habrán trabajado para llevarse el resultado de esa forma. La gente vino a buscar un triunfo, no se lo pudimos dar, hizo una fiesta y no le pudimos dar las gracias si se quiere adentro de la cancha, así que también eso es algo que nos duele y nos molesta, pero bueno, trabajaremos para dar vuelta a la página enseguida y a partir del lunes, como dije anteriormente, pensar en máster. Gracias.